El DJ que lo conoce Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta No hay cosa de brujería Que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería Y es el punto de alegría Racta para afroquitano Y donde más no va un alma Y se ve ya darse caña Poseído por el ritmo de la batalla El DJ que lo conoce toca lindo De las once para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta No hay cosa de brujería Debe, deje, 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 deje Debe, deje, deje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!